Evolución es más que una palabra, es un objetivo. Evolución es confiar desde el kilómetro cero. Evolución es entender que confort y robustez pueden convivir. Evolución es saber que la tecnología no es un rujo, que la seguridad es más que una habilidad. Es saber que las cosas no son para el campo o la ciudad, son para la vida, donde sea que elijas vivirla. Porque cuando encendés el motor de la Amarok, la evolución se pone en marcha.